Oye, Henry, tengo un sobrino de tu edad que piensa mudarse aquí. Es gracioso, señora Henry, me encantaría hablar, pero... No tanto, así que... Ay, es de Milwaukee y yo... Muy bien. Me llevaré el pastel. Basura y más. ¡Dile, ya llegó! ¡Oigan, ya llegué! ¿Qué pasó? Alguien diga, ¿qué pasó? ¡Vamos, vamos! ¡Dile, dile! Henry, ¿recuerdas la caricatura de espera? ¿Eso es pastel? ¿De qué tipo es? Sí, mi vecina lo preparó para mí. Creo que le dijo pastel o algo como eso. Es un pastel. ¡No, pastel! ¿Qué importa el pastel? ¿Por qué no me dicen por qué están tan emocionados? Muy bien, Henry. Estamos por ver el primer episodio de la caricatura sobre nosotros. Ahora. Espera, ¿en serio? Creí que la caricatura salía en dos días. ¿Cómo consiguieron la copia? ¿Ves la compañía de producción que la hizo? Nos envió una por error. No. Dije que lo devolvieran, pero Shuaz quería quedárselo para que pudiésemos verlo. Sí. ¡Uh, soy un niñito malo! ¿Entonces la vemos? ¡Sí! ¡Pero raro! ¡Andando, Shuaz! ¡Bien, bien! ¡Todos tomen sus pajaritas! ¡Qué deliciosas! ¡Bolomitas! Esperen. Antes de que lo veamos, solo quiero decir que nada de esto sería posible de no ser por mí. ¡Uh! ¡Ya ha sido! ¡Ven! ¡Vamos a verlo! ¡No! Muy bien. Aquí está el episodio. ¡Ya va a empezar! Soy Kid Danger y estoy llevando estas naranjas a la iglesia. Ah, ¿por qué? ¿Por qué suena como niña? ¿Y por qué llevas esas naranjas? ¡Shh! ¡Dubidi, dubidi, 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 duuuu! ¡Buu! ¡Ah! ¿Quiénes son ustedes? ¡Cállate! ¡Vamos a tratar mal a Kid Danger! ¡Ah! ¡Oh! ¡Déjenme! ¡Ayuda! Capitán Man, ven a salvarme. ¡Tú nunca dices eso! Sí, ¿por qué me estoy chupando el dedo? Hasta ahora, mi personaje favorito son las naranjas de la iglesia. ¡Shh! Guarden silencio. Aquí viene mi parte. ¡No te chupes el dedo! ¡Porque aquí voy! ¡Oye! ¡Déjala en paz! Muy bien. Primero, yo no vuelo. Y segundo, estoy seguro de que no tengo una hélice en la cabeza. ¡Claro que no! ¡Por supuesto que no! ¡Ahora esto es lo que merecen por molestar a Kid Danger! ¡Ranos! No sabía que podías controlar ranas. ¡No lo hago! ¿Te encuentras bien, niño Danger? ¿Niño? No suenas como un niño. ¡Niño! CC por Antarctica Films Argentina